Para todos los amigos de las redes sociales, vea donde me los traje, me los traje para lo más profundo de los camerinos. Aquí es donde ponen bellos y bellas a todos los presentadores, a todas las presentadoras. ¿Cómo están chiquillas? ¿Todo bien? ¿Ustedes están aquí desde qué horas? Desde las 12. ¿12 de mediodía? Ajá, 12 de medianoche. 12 de medianoche, ok. ¿Hacen cambio de turnos cada cuánto? Empezaron a las 6, hicimos cambio a las 12 de medianoche. ¿Y ahora hacen cambio a las 6 de la mañana? Ajá. Ok, así se van turnando. Más o menos en cada turno, ¿cuántas chicas hay? Habemos, me parece, 10 maquillistas, 10 estilistas. Bueno, más o menos para que ustedes tengan una idea, aquí es donde se reciben todos los artistas, ya sean presentadores, cantantes, músicos, humoristas, todos los que vienen por acá y se ponen bien bonitos. ¿Usted es la encargada de todo esto, es cierto? Más o menos, de peinado. ¿Usted es la que coordina peinado, entonces? No, soy una estilista de peinado. Ah, ok. Cuénteme, ¿cuál ha sido el más exigente de todos, los presentadores? Eh, no, todos muy amables, muy accesibles todos. Ay, vea la mentirosa. No, ¿en serio? Diga que fue el padre Mix. Sí. Pobrecito, no tiene ni pelo, mi amor. Bueno, ¿ves? Aquí ya están maquillando a los encargados de ponerle sabor a esta noche. ¿Ya preparado y listo? Sí, listos, claro que sí. Hoy tenemos la obra Amor, Bohemia y Boleros con De Carlos Pituzza Gutiérrez. Ay, qué bueno. Bueno, ve, si usted se lo perdió, diga, ay no, mejor me voy ya a bailar y con un buen bolero. Vea, por aquí ya también tenemos a los demás que se acomodan, están sus fresquitos, toman su cafecito, se sientan a esperar el momento que los llaman para que entonces ya ahora sí inicie la Teletón. Bueno, yo quería mostrarles un poco sobre cómo se vive aquí en maquillaje, el corre-corre y toda la cosa, pero más adelante vengo con otro detrás de cámaras desde otro lugar oculto, desde la Teletón. ¡Chau!